Lleva o haga calor ¡¿Qué más da?! ¡Vayamos a jugar! ¡Adiós, piratas, niños en acción! ¡Un explorador de la diversión! ¡Sal de tu rincón! ¡Ven al parque ya! ¡Jugaremos con imaginación! ¡Sal de tu rincón! ¡Ven al parque ya! ¡Jugaremos con imaginación! ¡Con Yoko, 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 Yoko! ¡Yoko! ¡Yoko! Él juega a construir. Pero yo voy a construir de verdad. ¿Lo ves? Hay que poner las columnas con mucho cuidado. Si no, el techo no se aguanta. ¡Ay! Que no te engañen las apariencias. Para nuestra casita este viento es como un huracán. ¿Qué hacéis? Estamos construyendo. ¡Genial! Me encanta construir. Ya sé lo que voy a construir. ¡Un Kremlin de arena! ¿Un Kremlin? ¡Oh, sí, sí! Eso es un puzle que tengo en casa. ¿Un puzle? ¡Sí! Te ayudaré. Se dan muy bien los tejados. ¡Pregúntaselo a Yoko si no me crees! ¡Oh! ¡Un castillo de arena! No es un castillo. Es un puzle que tengo en casa. Bueno, en realidad es un palacio que... Que sale en un puzle que tengo yo. ¡Oh! ¿Construimos algo, Yoko? ¿Tú y yo? ¡Yoko! ¡Ajá! ¡Yoko! ¡Yoko! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vaya! ¿Estáis construyendo cosas? Yo tengo que construir un muro si queréis ayudarme. ¡No podemos, Marisol! Vicky y yo estamos construyendo el Kremlin. ¿El Kremlin? ¡Vaya! ¡Eso es mucho más interesante que mi muro! ¡Oh! Pero necesitaréis cubos y palas y rastrillos para construir algo tan grande. ¡Ahora os los traigo! ¡Yo te ayudo! ¿Tú también vas a construir el Kremlin? No, yo construiré... ¡La Torre Eiffel! ¿En serio? ¿La Torre Eiffel? ¡Vaya! Será muy difícil de hacer con arena. ¡Oh! No lo sabía. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si quieres construir la Torre Eiffel, hazlo. Pero no con arena. Espera, tengo una idea. Es muy fácil. Puedes juntar las piezas de cualquier lado. ¡Guay! Lo único que tienes que hacer es pensar muy bien cada paso y avanzar paso a paso. ¡Es el secreto de una buena construcción! ¡Muy bien, Marisol! ¡Paso a paso! ¡Un momento, Yoko! Primero tienes que aprender a hacerlo bien, despacio, paso a paso. ¿Lo ves? Así. Primero lo llenas... ¡Y...! ¡Aja! ¡Ay! Esto... Bueno, quería enseñarte que, claro, si lo haces tan rápido, pues la verdad es que no... Creo que la arena no funciona. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Por fin! ¿Sabéis lo que nos iría bien? ¡Unas piñas! ¡Poco! ¿Piñas para el Kremlin? Sí. En el Kremlin hay unas torres que parecen piñas. ¡Ah! 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 ¿Lo veis? ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabéis qué más le falta? ¡Ventanas! ¡Oto! ¡Espera! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡No pasa nada! ¡Te ayudo a construir otro! ¡Ay! 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 ¡Me rindo! ¡Ya lo sé! ¡Voy a usar esto! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Mirad! ¡Ay! 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 ¿Sabéis lo que pasa? Que no tenemos los materiales adecuados. La arena es demasiado floja y estos bloques son inestables. Lo que necesito es un material perfecto. Unos cubos grandes como en el videojuego de Pig. No se me da bien hacer cosas con arena, Yoko. ¡Luko! ¡Luko! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Déjame probar a mí, Yoko! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¿Me das una mí? Aquí pondré las cuatro patas de mi torre, Eiffel. ¡No pasa nada! Ahora construiré dos torres enormes aquí al lado para que aguanten a estas otras. Lo siento mucho, chicos. Quería construir algo grande y bonito como vosotros. Recuerda lo que ha dicho Marisol. Pensar bien qué hacer e ir paso a paso. Si haces eso, construirás algo muy grande. Quizá tendrías que empezar con algo más fácil. Pero yo quiero hacer algo muy grande, como vosotros. Ya sé qué puedes hacer. Es perfecto, enorme y fácil. ¿En serio? Paso a paso. Paso a paso. Pensar. Primero pensar y luego paso a paso. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Llueve! ¡Rápido! ¡A la pasita de Marisol! ¡Ah, es verdad! ¡Oh! ¡Entrad! ¡Deprisa! ¡Es una tormenta de verano! ¡Pasará rápido! ¡Ay, las construcciones! No os preocupéis. ¿Queréis merendar? Estoy segura que pronto dejará de llover, chicos. ¡Ah! ¡Ha dejado de llover! ¡Oh! ¡Pasadlo bien! ¡Oh! ¡Se ha estropeado todo! Ya no vale la pena volver a empezar. No, no servirá de nada. ¿Cómo que no? ¡Venga, chicos! ¿Lo habéis olvidado? ¡Paso a paso! ¡No hay que ponerse triste ni rendirse! ¡Vosotros me lo habéis enseñado! ¡Y ahora os lo enseño yo a vosotros! ¡Paso a paso! ¡Paso a paso! ¡Lo conseguiremos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Paso a paso! ¡Paso a paso! ¡Paso a paso! ¡Pensan! ¡Oh! ¡Tenemos un problema! ¡Necesitamos ayuda! ¡Estamos atrapados! ¡Hola! ¡Venid! ¡Mirad todo lo que hemos construido! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡No podemos conservarlos! ¡Son tan bonitos! ¡Pero Marisol es nuestra amiga! ¡Si le explicamos cómo lo hemos hecho, quizá... ¡Hola, niños! ¿Cómo van esas construcciones? ¡No te creerías lo que hemos hecho, Marisol! ¡Ojalá lo hubieras visto! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Ha sido increíble! ¡Pero si ya lo estáis viendo! ¡Oh! ¡Vaya! ¡La gran muralla china! ¡Y aquella! ¡Oh! ¡La torre Eiffel! ¡Y el Kremlin! ¡Es verdaderamente precioso, niños! ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, primero hay que pensarlo todo muy bien, ¿y? Y luego hacerlo paso a paso. ¿Con un poco de magia de nuestro amigo Yoko? ¡Oh! 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 ¡Será mejor que volvamos a la caseta! ¡Oh! ¡Pero me da pena dejar aquí vuestras obras maestras! ¡La lluvia las estropeará! ¡No pasa nada! ¡Volveremos a construirlas! ¡Hacer algo juntos es lo más divertido! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Gracias.